Nos siguen los problemas en el centro, ahora se ha sumado esta nueva manifestación allí en la calle Vélez Árfil, que está marchando hacia el centro. Estamos viendo la avenida Vélez Árfil. ¿Está en el Hospital del Sur? No, no, esta manifestación es de trabajadores del ANSES. Esto es de trabajadores del ANSES, que están manifestando allí. Un poquito antes están los carreros. Y me voy con Andy, con el móvil en el centro. Adelante, Andy, te vemos, te escuchamos en vivo, vamos. Muy bien, Lagarto, seguimos recorriendo las calles de Córdoba. Vinimos hasta la puerta de la PROS porque aquí los padres de personas con discapacidad están protestando junto a esta entidad porque consideran una situación injusta la que están viviendo, un atentado contra las personas con discapacidad porque una resolución de la PROS ha dictaminado que tendrán a partir de ahora solo dos atenciones por mes. Por tal motivo, los padres aquí están reclamando esta situación. Hablamos con Walter Martínez, el papá de Mía, una niña de tres años que sufre discapacidad. Una situación que ustedes no esperaban vivir, ¿no? Máquina operable, sin explicación, no tiene sentido de ningún punto de vista. Esto, se lo digo al director de esta institución, es una mugre, no se entiende. Le hemos buscado como papá la vuelta, no lo entendemos. No vamos a ceder un centímetro como papá. Y hoy hay esta gente, mañana va a haber el doble y pasado va a haber diez veces más porque no se entiende realmente, no sé qué le ha entrado en la cabeza a esta junta directiva en querer hacer esto. Yo creo, creo que el gobernador no sabe de esto. Belén, ¿cuándo puede dictaminar esta resolución? Esta resolución tiene fecha del 26 de marzo. Supuestamente funciona a partir del 1 de marzo. Sin embargo, todos los profesionales están recibiendo descuentos desde el mes de octubre del año pasado porque el APRO nos está pagando el mes de octubre del año pasado y ya está haciendo los descuentos en relación a esta resolución. Esta reducción de atención a los pacientes, ¿en cuánto puede afectar en su tratamiento, en su recuperación? Si, por ejemplo, en el caso de una mamá que está acá, su hijo tiene cinco prestaciones. Nosotros a partir de ahora solamente vamos a estar en capacidad de brindarle dos según esta resolución. Eso quiere decir que el resto de prestaciones la madre las va a tener que pagar particular si quiere que su hijo las siga recibiendo. Cuando por ley ellos deberían cubrir todas las necesidades integrales de una persona con discapacidad. ¿Van a seguir reclamando o van a seguir reclamando? Por supuesto, porque a nosotros nos dijeron que las prestaciones no nos las quitan a los chicos. Claro, pero si vamos a otro centro, cambiar de prestadores después de años de hacerlo tratar al chico con esos mismos prestadores. Es una locura. No vamos a pagar tampoco porque no tenemos el dinero para hacerlo y no corresponde con los descuentazos que nos hacen. Que te dejen de cober con la discapacidad. Si quieren hacer su política, sangrante, que quieran hacer su política, barata, que no utilicen la discapacidad que es el área más susceptible de toda el área de salud. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bien, Alberto, seguimos haciendo esto. Bueno, perfecto, muchas gracias. Eso está ocurriendo también en otro lugar de la ciudad. Está complicado. Ven aquí a mis espaldas esta imagen. Eso es la ex plaza Belisar, el patio Olmos, allí manifiestan los carreros. Se han juntado con una delegación de la UPC, están los muchachos del APROS, ahí que veíamos recién, y también del ANSES. Y ANSES. Y ANSES. Todo eso está ocurriendo en el centro de Córdoba, por lo tanto es un día complicado. Una mañana de la gente del Hospital del Sur. Más la gente del Hospital del Sur.